Hola, sea cada uno de ustedes bienvenidos a su canal, es de sabores, vida y sabor. Hoy este día quiero preparar algo muy rico, muy sabroso, yo no sé por donde, de que lugar usted me está viendo, pero quiero decirle que aquí en mi país, de El Salvador, está haciendo un calor, pero calor, entonces hoy este día, por ver ese gran calor que está haciendo, pues vamos a hacer un delicioso fresquito, pero de mango, así que quiero que me acompañen para ver y hacer y saborear y deleitar este rico fresco de mango, así que voy a dar los ingredientes, son pocos, vamos a utilizar manquitos frescos, limón, azúcar, unas dos hojitas de hierbabuena que las he cortado de mi jardín, porque es poquito, no es mucho, es unas dos hojitas, agüita, azúcar, así que acompáñenme a hacer este rico fresco de mango. Bueno, vamos a empezar ya con esta rica y sabroso fresco de mango, esta receta es rica, ahorita vamos a licuar un mango, aquí como ven yo tengo mango, este es el que voy a licuar, este lo tengo picado que se lo voy a echar al fresco, esta es la hierbabuena, la picharadita de hierbabuena y esto que tengo aquí es cáscara de mango, que muchas veces nosotros la cáscara de mango la desechamos y allí es donde está la vitamina, aquí tengo la cáscara de mango y esta la vamos a echar a nuestro fresco, esto no lo vamos a licuar ni esto, lo que voy a licuar solo es este mango, tengo dos limones, el jugo de limón ya sacado, así que ahorita vamos a empezar a licuar nuestro mango, para que vean que rico y sabroso este fresco, le va a quedar riquísimo para estos calores y si usted no quiere hacer, hasta puede hacer mangoneadas con este, con este manguito, usted hace el fresco, decórelo así como está y yo le aseguro que va a tener unas ricas, riquísimas mangoneadas, vamos a licuar, voy a echar aquí la azúcar, tengo una taza de azúcar, si necesito más voy a echarle más, aquí es una taza de azúcar, voy a licuarla junto con el, vamos a licuar solo el mango y la azúcar, están haciendo los calores extraordinariamente y son frescos que nos traen muy ricos, me ando ya de licuar nuestro rico mango, vamos a echarlo aquí, ya tengo el otro ya licuado, lo licué por partes porque no se podía licuar todo el sol, así es que lo tengo aquí licuado ya el manguito, vamos a ponerle un poquito más de agua, no lo vamos a llenar porque estamos que echarle los otros ingredientes, aquí le vamos a echar nuestra yopada, buena, los dos limones, jugo de limón, dos limones, o usted yo, si usted le gusta el limón y le gusta más acidito, puede ponerle más limón, aquí tengo la cáscara del mango, bien picadita, si puede dejarla picadita, si usted le gusta más entera, pues entera, pero lo bueno es más picadito para no sentir mucho el, el, los grandes pedazos de mango, verdad, aquí vamos a echar nosotros nuestro mango, miren para que se vean, miren que rico, es lo que me gusta, el color que le da la cáscara de mango porque no solo, solo se ve, usted va a tomarse un fresco de mango y va a sentir el mango en su boca y va, va, lo va a saborear el mango mucho, lo va a saborear, vamos a terminar de echar nuestro mango, tiene que probarlo del azúcar, si, si está bien de azúcar, aquí está nuestro fresco de mango, miren que rico se ve, quiero compartir con ustedes un versículo de la Biblia que es muy lindo, está en Isaías 41, 13, porque yo Jehová soy tu Dios, dice quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo, muchas veces hoy en día estamos pasando por situaciones muy difíciles y quien no anda con temor, quien hoy en día no tiene un temor muy grande dentro de sí, si el Señor nos dice en tu palabra no temas, yo te ayudo y esa tiene que ser una palabra de aliento para nosotros y de fortaleza y saber de que no estamos solos en ninguna dificultad, en ningún problema, en toda necesidad, hay alguien poderoso que está a nuestro lado y en Isaías 41, 13 el Señor nos está diciendo yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, no andamos solos, Dios anda con nosotros y hoy la situación que el mundo está atravesando es una situación muy difícil, así es que usted no tema, crea que andamos de la mano derecha, el Señor nos anda con su mano y Él nos dice no temas, yo te ayudo, no tenemos que temer y para poder nosotros también delezarnos en las cosas que el Señor nos regala día a día, esta receta es muy rica, suscríbase a mi canal vida y sabor, comparta los videos, dele like, cada vez que usted vea un video, dele like al video, porque voy subiendo, voy subiendo y gracias a ustedes, todos los que comentan, todos los que comparten los videos y sigan compartiendo esto para poder seguir subiendo más, más, más videos, ya les mostraré ahorita aquí el vasito, voy a poner un vaso con hielo y verán que rico, pero que rico, nuestro fresco de mango, voy a pasar esto, así es que hoy ya les compartí un versículo de la vida también, este fresco de mango tan rico, ahí se ven los pedacitos que caen de la cáscara del mango, muchas veces botamos la cáscara del mango y ahí está la vitamina, nosotros pelamos un pepino y botamos los nutrientes que el pepino nos trae, todas las cáscaras verdes, todas esas cáscaras que usted, tratemos de consumirlas porque son alimentos a nosotros, hoy estamos atravesando por tanto estrés, por tanta debilidad, por tanto cosa, porque nosotros a lo mejor lo desechamos y usted puede ver, hoy ya le traje una nueva receta y usted puede ver, aquí se ven, mire la cáscara del mango, pel el mango, así como yo lo pelé el mango, las cáscaras no las bote, píquela bien picaditas y ahí se las al fresco, se hace fresco de pepino, que hoy en día también tan rico el fresco de pepino, también la cáscara del pepino, hay que echarla porque son cosas que nos ayudan a nuestra digestión y nos ayudan a todos, pues yo quiero compartir este rico fresco de mango, que Dios me le bendiga hoy en día y compartan, suscríbanse a Vida y Sabor, vean los videos que ahí están y que Dios me le bendiga, chao, chao.